¡Suscríbete! 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 Me gusta la diversión, disfruto las películas, con chocolate es mejor, me encanta mucho bailar, de mi familia disfrutar, pero hoy estoy aquí, donde está muy feliz, por siempre su amiguita, la payasita Samarita. Cuenta los aplausos para Samarita y Chantilly nos deleita con su mejor paso, venga Chantilly, para él el olor y la gloria, venga Chantilly, eso, 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 vuelta, 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 lado, 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 eso, eso. Venga, manitos a arriba. Somos hermanos, de payasos nos gozamos, somos hermanos, regalamos alegría, Esperamos que este día, díate vuestras conterillas. Esperamos que este día, te lleve vuestra alegría. Este es tu opinión de la Marisa. Sí, fíjate bien. Adiós. Nos vamos de misión por los fallecitos del amor. Dedicado a todos los niños de 0 a 99 años que estuvieron de misión en esta semana. ¿Qué dice? Repíteme, Señor. Sé niño misionero, llevar tu buena nueva por todo el mundo. Tu palabra de amor llena mi corazón. Tu gran alegría llena mi vida. No se preocupen niños por lo que van a decir. Su canto y sonrisa dicen más que mil palabras. No estarán solos, Él lo prometió. Yo estaré con ustedes hasta el fin de la creación. Nosotros los niños somos los sentidos preferidos, amados del Maestro y Señor. Nosotros los niños somos los sentidos preferidos, amados del Maestro y Señor. Camina, camina. Eso. Y andamos a invitar a todos los niños. Quédate para el chat. Echamos cambio de micrófono. Ok. Prepara tu mochila. Vámonos. Chantillito y mochila. Caminando, 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 caminando. Eso. Ahora corriendo. Corre, corre, corre. Ahora volando. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Cantando. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Venga. Venga, Chantillito. Otro paso. Otro paso para eso. 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 Venga. Otra de cara. Otra de cara. Otra de cara. Eso. Venga, Chantillito. Vamos. Arriba. Arriba. Nosotros los niños somos los consentidos, preferidos, jamás. Nosotros los niños somos los consentidos. Ahora sí. Caminante. Los niños, caminante. Camina, camina. Camina, camina. Vamos, Chantillito. Dos, Chantillito. Ahí está. Corriendo. Corriendo. Vete, vete. Volando. Eso. Cantando. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Eso. Venga. Manifestá lado a lado. Eso. 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 Venga. 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 Una puentecita. 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 El otro lado. El otro lado. Venga. 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 ¡Arriba! 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 ¡Ok! ¡Pueden levantarse sus manos con toda confianza! Es la hora de comprobar si su desodorante sirve o no sirve. ¡Cantile! ¡Muchas gracias, gracias! ¡G에서는 Dios! ¡Ok! Es que la gente no nos conoce samarita. No nos conoce. No te conoce chantilly? No nos conoce. Es que no tienen escar. Ah, es que no tienen escar. Exacto, eso no? ¿Qué te parece cuando nos vamos a presentar? Yo te presento a ti primero. Porque eres el más pequeño. Entonces escóndete aquí en atrás. Yo te presento. Damas y caballeros, con ustedes. El payaso que parece conan... ¿Conan el bárbaro? Conanemia, no está yendo como está de traquito. Su mamá no le da de comer. Ya, presénteme bien. No, perdón, perdón, Chantilly. Damas y caballeros, con ustedes. El ex, el payaso, Chantilly. Fuertes los aplausos para Chantilly. Ahora me presentan a mí o presentamos a Marita. ¿A mí? Sí, sí, a mí. ¿Quién me presenta? Yo, yo te presento. Algo a mi medida. Algo a mi medida. Vale, algo a mi medida. ¿Con ustedes? El payaso, 5M. Ahora, ¿por qué 5M? Porque mides medio metro más o menos. Ah, mira. No, la medida. Mi medida. No, mira. Mira, es más. Preséntame algo así digno de mí. Algo digno de mí. ¿Vale? Vale. Sí. Con ustedes, el payaso perseguido por todas las mujeres y alcanzado por los hombres. ¿Qué pasó, San Marita? ¿Qué pasó? Ya, 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 ya presente. Ya, 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 ya presentale bien. Así me chisposa, toda la actitud. Con ustedes, el payaso Pony. Ahora la vamos a presentar a ella. Yo la presento. ¿Tú la presentas? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, anda si viene espectacular. Ok. Ella es la fallecita, bióloga matemática. ¿Por qué bióloga matemática? Porque no tiene nada de físico. ¿Cómo que no tiene nada de físico? Igual su mamá no le da de comer. Oye, ¿están iguales? ¿Se me hace que es su misma mamá? ¿Ustedes son hermanos? Sí. ¿Son hermanos? Sí. Mucho gusto. Nosotros somos católicos. Bienvenido a nuestras fiestas. Hola, don señor. ¿Qué les gusta? Nos invitan a sus fiestas y nosotros. No, no es cierto. Ya presenta la vida. Presenta la vida. Ahí ya ves. La fallecita. Samarita. Fuertes los aplausos para Samarita. Muy bien. ¿Qué querían? ¿Qué? Que no hemos presentado a don señor. No lo hemos presentado. Así mira. ¿Qué? Un momento. Ya se puso nervioso el DJ. No, es que está reclamando que no lo hemos presentado. ¿Hay que presentar? ¿Y al asistente? Y al asistente. Sí, sí, hay cosas. Nada más y cada uno. Ya, no, no, no. Por eso me trae un cabello verde. Me mató. Nada más y caballeros. Con ustedes. Ella es nuestra belleza México. Por eso siempre perdonemos. No, no es cierto. Acá va a ir para acá. Ella es nuestra asistente. Carla. Muertes los aplausos para Carla. Oye Carla, ¿te echaste algo en el camino? A mí nos tuvieras echando una peinada. No, no, no. No, no. No, 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 no. Si las cosas salen bien, es porque nosotros tres lo hacemos bien. Si algo sale mal, es culpa de ellos. ¿Ok? ¿A poco no siempre hay que echarle la culpa a alguien? ¿A poco no? ¿El papá a quien echa la culpa? A la mamá. ¿La mamá a quien echa la culpa? Al hijo grande. ¿El hijo grande a quien echa la culpa? Al hijo chico. ¿El hijo chico a quien echa la culpa? Al perro. ¿A poco no? El pobre perro siempre está ya todo loco. ¿Verdad? No, no es cierto. Y gracias. Pueden pasar a las secundarias. ¿Le echa ganas nada más, eh? Acuérdense que es su primer día de trabajo y puede ser el último. Depende de ustedes. ¿Vale? Ok. Y nos presentamos al señor. Hay que presentarlo. Sí, lo vamos a presentar así, mira. Con toda actitud. ¿Vale? Sí. Bien chipot. ¿Cómo lo presentamos? ¿Con rap? ¿Con rap? Sí. ¿Monseñor, le gusta el rap? Sí, le gusta. Es decir, ya. Monseñor es así. Ven acá. Tú, un pato loco. Ven forever. ¿Me comprendes? Ven, ese pato. Sí. Ok. Sale. Para Monseñor, este, vamos a presentarlo así con el ramín chévere. Ok. Yo voy a decir, este, Chateguín va a decir, Monseñor, siempre presente. Le voy a decir, que se escuche bien fuerte. El grito de la gente. Y ustedes gritan bien fuerte. ¿Vale? El que no grite, le quitamos la comida, eh. Sale. Vale. Por favor, diga. ¿Me quitas un poquito? Diga. Venga. Venga. Eso. Venga. Venga. Palma. 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 Monseñor, siempre presente. Que se escuche bien fuerte. El grito de la gente. Una más, una más, dos. Mucho bien. Familia, carixta, siempre presente. Que se escuche bien fuerte. El grito de la gente. Ahí, adelante. Faltaron nuestros hermanos misioneros de catedral. Misioneros siempre presentes. ¿Vale? Y luego los padres, porque el padre A.B. ya como que dijo yo que onda. Ok. Sale, dale, dale, dale. Misioneros y luego el padre A.B. Por favor, DJ, repítela, por favor. ¿Vale? Misioneros, siempre presente. Que se escuche bien fuerte. El grito de la gente. Adiós. Padre, tiempo presente. Que se escuche bien fuerte. El grito de la gente. Oye, ya, 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 ya está más prendido Ya se prendieron más que el velorio Ayer a donde fuimos, ¿no? Porque el velorio a donde fuimos Estaba bien apagado, estaban bien aburridos No le echaban ganas, así parecía Pero ya van agarrando ambiente Oye, este, DJ, por favor Si no se quieren prender Ahí traigo gasolina y serios Me echan la mano ahorita Una rociadita y vas a ver que sí se prende Paltó la madre Las madres Las madres siempre presentes Ah, ya ¿Vale? Sale, listo, chipotre Y otras, ¿no son otras madres? ¿Ya se fueron? Allá están, dicen Ah, esas son madres de familia, me engañó Esa es gracias, señora Es bien graciosa, me engañó ¿Vale? Entonces las madres Ok Por último, DJ, suelta El Rolax, dijeron en mi pueblo Que se escuche bien fuerte El grito de la gente Cristo siempre presente, ¿vale? Y todos nos vamos a alocar Porque por él estamos aquí Un fuerte aplauso para Cristo Jesús Reina de Reyes, Señor de Señores Amén ¿Quién dice Amén? Eso Por favor, el niño que está ahí en el árbol Por favor, que se quiera Y luego, luego todos volcán Mi árbol hay aquí A las personas que están ahí de lado Así que están Por favor, si se volcán bien Porque el otro día sí estuvimos en un show Y así las personas estuvieron viéndonos Ya cuando se iban, se van a ver Entonces, voltense y no pasa nada, ¿vale? Ok, ahora sí Cristo siempre presente O Jesús ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí Aunque no estés de acuerdo, así va a ser ¿Sale? Por favor, DJ Suéltalo ¡Venga! ¡Dale! ¡Grito siempre presente! ¡Que se escuche bien fuerte! ¡Con el grito de la gente! ¡Grito siempre presente! ¡Que se escuche bien fuerte! ¡Esto de la gente! ¡Eso! Muy bien, fuerte los aplausos para Jesús Fuerte los aplausos para Él ¡Que hermoso! ¡Que maravilloso! Cuando el Señor nos hizo la invitación Ese día que le fuimos a recitar fue algo extraordinario Gracias Monseñor Reconocemos que indignos somos Sin embargo aceptamos la invitación con mucho gusto Con mucho amor Y aquí estamos Y reconocemos que Nuestro Señor Jesús ha resucitado Amén Es un Dios de amor, es un Dios de poder Y quien nos levantó fue su Santo Espíritu El Espíritu Santo Amén Yo no sé cómo está ese día de hoy Qué es lo que tengas, cómo te sientas Pero si te sientes contento y feliz ¿Por qué no sentirnos aún más? Si te sientes triste, si te sientes angustiado A través de este canto le vamos a pedir al Espíritu Santo Que derrame sobre nosotros Sucio, su gracia, su amor Amén Ok Vamos a recibir En este momento Hola, sí Ok Vamos En este momento Así como Cristo resucitó Vamos A aceptarlo como Señor y Salud Muchas veces hemos escuchado hablar de Pero a veces por pena Por vanidad, por orgullo Por soberbia No le decimos si te acepto como mi Señor No le decimos si te acepto como mi Salvador Bueno, bueno, bueno Y a través de este tema Vamos a pedirle al Señor Jesús Más bien aceptado como los señores Salvador Del proyecto de encuentro musical de alabanza Para niños de todas las edades Ella es Mi hermana Fanny Pedrosa Vamos a dar un fuerte caro, un aplauso Interpretando este canto maravilloso Que se llama Mi Señor y Salud Venga, DJ Nunca es demasiado tarde Para otra oportunidad Pues tú eres misérico El amor Eres amor Paz y bondad Yo escuché hablar de ti De lo que hiciste por mí No le tomé importancia Pero hasta hoy comprendí Tu guardia de luz es hija de redención La prueba de amor y miedo a la salvación Deseo recibir de mi vida y corazón Y que seas por siempre mi Señor, mi Salvador Y aquí abro las puertas de mi mente Arma vida y corazón Reconozco tu gran amor Y tiene claro mi Señor Y aquí abro las puertas de mi mente Arma vida y corazón Reconozco tu gran amor Y tiene claro mi Salvador Bendito sea Jesús Porque te agradezco por un cargo de nosotros En esa cruz Bendito y alabado seas mi Señor Jesús Gracias por ese amor que nos tiene A cada uno de nosotros Te amo mi Jesús Mi Señor y mi Salvador Amén Te muerto en la cruz Es signo de redención La prueba de amor Que me da la salvación Deseo recibir de mi vida y corazón Y que seas por siempre mi Señor Y que seas por siempre mi Señor, mi Salvador Amén Amén A ti abro las puertas de mi mente Arma vida y corazón Reconozco tu gran amor Yo de claro mi Salvador Y que sea por mi amor Y que yo de claro mi Salvador Amén Tiene claro mi Salvador Un gran aplauso para Ana César Elizabeth, un gran aplauso para él, el honor y la gloria para él. Muchas gracias, Fanny, del disco de los misioneros, este canto que se llamó Misioneros y Salvador. Nuevamente un fuerte aplauso para Fanny, un fuerte aplauso para él. Ok, fíjense que cuando nos invitó Monseñor, le pusimos una condición, ¿se acuerda verdad? Y me dijo, diga al Padre Abel, y le dije al Padre Abel, Padre Abel, solo una condición, nada más una. Y la condición es que ninguno de los invitados, ninguno, le vaya a la América. Y ellos me dijeron, me dijeron, Monseñor, no, ya ve que en Guacuapan pura gente, este, pura gente buena, dice, pura gente leal, honesta. Dicen, no hay tramposos, dice. Pero bueno, vamos a aprovechar porque qué tal que si hubo un colado, ¿verdad? ¿Dónde están mis cuates, los que le van? ¡A la América! ¡Eso! Miremos, Monseñor, ya había todos los tramposos de la diosa, ¿sí, sí, sí? Pero no es que no. ¿Y dónde están los que le van? ¡A las chivas! ¡Eso! ¡Ahí no! Hasta allá atrás, mira, el joven de allá atrás dice, ve, 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 ve. ¿Sí lo viste? ¡Chao! ¿Y dónde están los que le van? ¡A Cruz Azul! Mira, ¿cómo los dejan semente todavía le van a alcanzarse? ¿Dónde están los que le van? ¡A los Pumas! ¡Eheragos! ¡Ay, ay, ay! todos los que hacen huelgas, plantones, barricadas todos, damas y caballeros ¿y dónde están los que le van a Cristo? ¿dónde están los que le van a Cristo? ¿y dónde están los que le van a María? ¿dónde están los que le van a María? ¡ah! eso mira, es más, ya que estamos en este ambiente futbolero ¿qué te parece Chantillín? yo voy a decir, yo si le voy, le voy a Jesucristo y ustedes me van a responder, yo si le voy, le voy a Jesucristo ¿vale? ¿estás de acuerdo? sí bueno, que no estés de acuerdo, así lo haces ¿vale? eches ganas, ¿eh? porque medio que trabajas, medio que te pago, ¿eh? dale dice yo si le voy, le voy a Jesucristo eso ah, tienes que responder, yo si le voy, le voy a Jesucristo ¿vale? tranquilos están echando balazos aquí yo si le voy, le voy a Jesucristo Jesucristo eso se van a poner de pie, ahora se me van a apoyar el padre ahí con nuestra hermana religiosa con el hermano el güero ¿verdad? se van a agarrar así este monseñor, perdón todos así se van a agarrar por grupitos dice bienvenido al gran equipo donde el goleador es Jesucristo ¿vale? otra vez bienvenido al gran equipo donde el goleador es Jesucristo cuando les diga que me regalen palmas ustedes me regalen palmas el mal voy a regalar un disco ¿me pueden pasar un disco, por favor? donde viene la canción bienvenido al gran equipo el que más se ponga más aquí, más activo le voy a regalar el disco cuando yo levante la mano ustedes van a gritar ¡gol! así bien alocados como cuando mente gole la América no, la América ni mente goles ¿quién sin mente gole Chantillén? ¿no Chantillén? ¿ya les acuerda? el Cruz Azul el Cruz Azul bueno, está bien vamos a dar de regalo el disco donde viene esta canción bienvenido al gran equipo ¿vale? entonces echarle ganas nos ponemos de pie los que se puedan poner de pie vamos a entrar en ambiente vamos a estar en ese ambiente con Cristo Jesús ¿amén? ok y la llana señora el viento señora ok DJ suelta vamos arriba 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 hacemos una ola de aquí para allá una ola la cuenta de tres una dos tres la ola pero fue una ola muda ahora sí una dos tres la ola eso de adelante para atrás de atrás para adelante eso palma 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 Yo si le voy, le voy a Jesucristo. Yo si le voy, le voy a Jesucristo. Yo si le voy, le voy a Jesucristo. ¡Abracados! Bienvenido al gran equipo, donde el goleador es Jesucristo. ¡Bienvenido! Bienvenido al gran equipo, donde el goleador es Jesucristo. En el partido, a este gran equipo, que debes integrar, si es que quieres ganar. No ganarás tu arma, ni tampoco una copa, pero sin la vida entera, al lado del cordero. El partido no es tan fácil, porque no hay rivales, que lo que quieran es prenderte y opacar. Pero tenemos director, y como doy mi señor, a Dios Padre Santo. Yo si le voy, le voy a Jesucristo. 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 Bienvenido al gran equipo, donde el goleador es Jesucristo. ¡Otra, otra! Bienvenido al gran equipo Donde el goleador Regálame palma Grandes jugadores aquí han participado Y al lado de Cristo siempre han ganado Pedro, Pablo, los doce apóstoles María, su madre y todos los santos Los dos concardinares Obispo sacerdote, religioso, misionero Y muchos laicos Y con tenas camisetas de católicos Vivo y comprometido Yo si le voy, le voy a Jesucristo 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 La ola Una, dos, tres, la ola Eso, llega en eso Eso, de adelante para atrás De atrás para adelante Ahora sí, por el disco Levanta la mano y me dice El que más se aloque El que más se aloque De el mejor equipo Gana con Jesucristo Tenemos la victoria Esperemos la victoria Yo si le voy, le voy, le voy a Jesucristo Yo si 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 le voy, le voy a Jesucristo Fuertes los aplausos para Jesucristo ¿Puedes dejar el micrófono para que entregas el premio? Por favor ¿Si hay otro disco? Chantilly, ese disco se lo vamos a dar a nuestra amiga de Rayado Castellar Fuertes los aplausos para la ganadora, fuertes los aplausos para ella Samarita, ¿puedes entregar el disco? Con el padre Abel El padre Abel, bien prendido El padre Abel El ganador del padre Abel, fuerte los aplausos para él Amiga de Rayado, ¿no le preguntamos cómo se llama? Cecilia, ¿no le preguntamos cómo se llama? Cecilia, ¿no le preguntamos cómo se llama? Pero dice que se llama Cecilia, mucho gusto amiga Cecilia No, no es cierto Los ganadores de nuestra amiga Cecilia y el padre Abel Son 50 pesos de cada disco, ¿sabes? Mira y hasta se debó No, no es cierto Vamos a saltarnos tantito, siéntense tantito Vamos a deleitarnos con el siguiente sketch que han preparado mi amigo Chantillín y Samarita Oye, es que es un juego Es un juego Es un juego Es un juego ¿Vas a jugar con quién? Con Chantillín Con Chantillín Ok, Chantillín, dame la hermana E Palacio Chantillín Chantillín, te voy a enseñar un juego Vamos a recordar Y comienza Y comienza Y comienza Tú comienzas ¿Qué le preguntara a la señora? A lo mejor es si sabe que sabe A lo mejor sepa ¿Nombre de un santo? ¿Nombre de un santo? ¿Te digo uno? Sí Sí A ver, ahora sí, ya di un nombre de un santo 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 mascarado de plata No, Chantillín Otro santo Ah Ya se me olvidó Ah, pero San Juan San Juan Ok, Chantillín Pollo Sí Pero no De una vez te digo que no se vale repetir Pues no se vale repetir San Juan Pero te dije que no se vale repetir Y ese ya lo dije ¿Qué? Mira, yo es San Juan de letra A Ah Más tú, más tú Eres una tramposa Una Dos ¿Y eso qué fue, Chantillín? Pero Pablo, siempre acabamos juntos Oigan Uno Dos ¿Y eso qué fue? Mi mamá y mi papá Pero y se nos hagan tanto Pero ven, ni el abrazo que se echaron Uno Dos Uno Dos ¿Y eso qué fue, Chantillín? Los tres Los tres reyes magos Además ni me dolió Más Chantillín Una Dos Tres Cuatro Cinco Tres Te Tres Tres هم No ¿Pamos? Pero sin nada más son tres Si, hará más cuenta Hagamos cuentas Gaspar, Maltazar, el camello, el caballo y el elefante. ¡Ay, chancelito, bollo! ¡Bollo, bollo! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, siete! ¿Eso qué fue? Los tres reyes magos. Pero si los más son tres. Mira, vamos a hacer cuentas. Melchor, Gaspar, Maltazar, el camello, el caballo, el elefante y la estrella que los llevó. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce! ¿Y eso qué fue, chancelito? Los doce apóstoles. ¡Gana! Oye, chancelito. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince! Eso que fue la última cena. Pero a los muchos nos traece. Mira, hagamos cuentas. Los doce apóstoles. Los doce apóstoles. El maestro. El que sirvió la comida. El que sirvió la comida. Y el que tomó la foto. ¿Este es por tu culpa? ¿Este es por tu culpa? ¿Este? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, y ocho. ¿Y eso qué es, Chateguín? La santa. ¿Qué es santa? La santa de golpida que te estoy dando. Ahora, ¿qué? ¿No lo llevas tú? Sí, no lo llevo yo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, catorce. ¿Eso qué es? Santa Mónica. Pero sí, la madre es una. Y sus once mil vírgenes. No, yo llevo un juego. Venga, cuéntanos los aplausos. No, mira, papá. Cuéntanos los aplausos para Chantilly y Samana. A ver, a ver, a ver, ven, Chantilly. Sí. A ver, ven, para acá. ¿Cómo llevas? ¿Y yo ya me voy? No, no, no. ¿A dónde vas? ¿Cuántas veces te he dicho que a las mujeres no se les pega? No se les pega. No se les pega. ¿Te habrá dicho o no te lo he dicho? Sí. Entonces, ¿por qué te pegas? Es que, ¿sabes? Hay un cable que es de... ¿La conoces? No. ¿No la conoces? No. Pero no sé... No, creo que es el otro. No la conoces. No la conoces. Espera. ¿La conoces? No, ya tampoco la conozco. Entonces, ¿para qué la defiendes? ¿Tienes su pez? No. ¿Entonces, para qué la tienes? ¿Tienes su pez? ¿Eh? ¿Tienes su pez? No. ¿Tienes su pez? No. ¿Tienes su correo? ¿Entonces, para qué la defiendes? ¿Tienes su pez? ¿Entonces, para qué la defiendes? ¿Nos conoces? Sí. ¿Nos conoces? Sí, aprendió el juego. Sí, lo aprendió. Les cuento aplausos para los señores. Están atentos. Pueden los aplausos para él. ¿Quién es? Mi amigo Chantillín. Pueden los aplausos para Chantillín. Y ella es Samarita. Pueden los aplausos para ellos. Oye, Chantillín. ¿Y crees que Dios quiera que nos estemos peleando? No. ¿No, verdad? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que trabajemos juntos. Que trabajemos juntos. Que peleamos. Sí, peleamos. ¿Trabajamos juntos? ¿Qué te parece? Sí. Ok, vamos a trabajar juntos entonces. ¿Quién es que trabajemos juntos? Ok, pero antes de continuar queremos presentar un canto más de este disco de Encuentro Musical de, perdón, del proyecto Encuentro Musical de Alabanza para Niños de Todas las Edades que viene en el disco Niños Misioneros. Este canto lo interpreta a mi hermana Itayeksi Hernández. Este canto se llama Es Grande Tu Amor. Vamos a darle un fuerte caro aplauso al Papá Dios por su grande y eterno amor y a mi hermana Itayeksi que va a interpretar este canto. Ok, cuando digamos tu aliento de vida necesita este día, vamos a pedirle a Papá Dios que nos dé su aliento de vida como la primera vez desde el primer día que fue nuestra concepción. Amén. Fuertes los aplausos para Papá Dios. Fuertes los aplausos para él. Manitos arriba. 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 Es grande tu amor. Más grande que el sol. Es grande tu amor Más grande que el sol Es grande tu amor Toda la creación Viste de color Todo se embellece Gracias a tu amor La naturaleza En tu ser creado Todo tiene orden Bajo tu control Tu creas de la vida Humana y divina El hombre y la mujer Tu máximo parecer Admiro y celebro Toda tu creación Pero me regustigo En tu paz y amor Es grande tu amor Más grande que el sol Más grande que el sol Más grande que el sol Es grande tu amor Más grande que el sol Es grande tu amor Más grande que el sol Más grande que el sol Es grande que el sol Es grande tu amor Venga, con fuerza, con fuerza, ven y dice. No hay viento de unida, necesito despedir, para que me llamas, amor y alegría. No hay viento de unida, necesito despedir, para que me llamas, amor y alegría. No hay viento de unida, necesito despedir, para que me llamas, amor y alegría. No hay viento de unida, necesito despedir, para que me llamas, amor y alegría. No hay viento de unida, necesito despedir, para que me llamas, amor y alegría. No hay viento de unida, necesito despedir, para que me llamas, amor y alegría. Vamos a hacer el siguiente experimento, Chantillín, ¿estás por ahí? Chantillín, ¿estás por ahí? Mira, es más, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando un papá le da la bendición a su hijo. ¿Qué te parece? Vamos a ver si hay algo o pareciera que no es nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es más, se me ocurrió que está el papá de Rubisco. ¿Qué te parece? Vamos a ver cómo la bendición. ¿Se me olvidó su nombre? Rubén, 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 Rubén. Ya me lo aprendí, ¿ok? Ahora sí, don Rubén, para, ya, Chantillín, dame yo, este, Chantillín, pero me lo voy a alazar de una vez. Chantillín, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Puedes abrir el cierre, por favor, Chantillín? Abre el cierre, por favor. Como amigos. Es que tú traes la magia, Chantillín, tú la traes de ti. Ok, mete tu mano, Chantillín. Ok, salga de ahora de abajo hacia arriba, para que veamos que no hay nada. Ahora de aquí para allá, mételo. Nada por aquí, nada por allá. Es más, Chantillín, vamos a hacer lo siguiente. ¿Logras ver a Monseñor? ¿Monseñor logra ver a Chantillín? Eso, dile hola. Es saludo de amigos. No, es el saludo de ángeles. Es el ángel de lo mismo y el ángel de Chantillín. Ok, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Puedes cerrar, por favor, Chantillín? ¿Qué es lo que sucede cuando un papá bendice a su hijo? Es más, le voy a pedir a don Rubén. Rubén, ¿verdad? Ah, sí, ya me lo prendí, el aplauso para mí, aplauso para mí. A ver, don Rubén. ¿Le puedes dar la bendición a su hijo? Denle la bendición y vamos a ver qué es lo que sucede. Donde aparentemente, papá, no había nada, pero fíjate la gracia que recibe tu hijo cuando tú le das la bendición. A ver, adelante, don Rubén, ¿le puedes dar la bendición a su hijo? No, pero se tiene que acercar, don Rubén, así de cerquita. ¿Vale? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué haces aquí? Vamos a ver qué es lo que nos da más, es para los mujeres. ¡Él más! Que el monseñor... ¿Monseñor puede venir tantito? ¿Nos bajamos tantito? ¿Puede venir tantito, monseñor? Es más que esa que para que vea cuál es la bendición que se recibe cuando un papá le da la bendición a su hijo. ¿Está malita? ¿Puede meter su mano, monseñor? ¿Puede lo que hay adentro? ¿Que se lo muestra al público? ¡Oh! Donde pareciera que no había nada, fíjense, la bendición que hay. Vamos a hacer otra. Vuelve a abrir el cierre que mete la mano, Monseñor. Espérame, Monseñor, no se vaya. Para que vea que no estamos haciendo trampa. Bueno, así somos un poquito. Le vamos a América, porque está metido. Nada, es cierto. Mete a su mano, Monseñor. Ahora, de abajo hacia el otro. ¿Hay algo? Hay nada. A él no puede mentir, porque luego dice, no, los payasos mienten. Pero Monseñor no miente. Cierra, por favor. Cierra, chandilín, compotes. Eso. Ahora, una mamá que le dé la bendición. A ver, una mamá que le quiera dar la bendición. ¿Si nos permite, Monseñor, que una mamá le dé la bendición a usted? Una mamá en representación de su mamá. ¿Quién es la valiente que quiere pasar a darle la bendición a Monseñor? Que pase, que pase, que pase. No se me montone. Ah, ya. Venga, señorita. Ya viene aquí la amiga. Ella sí, es su valiente. ¿Cómo se llama, amiga? Leticia. Muy bien. Bienvenida, amiga Leticia. Abre los aplausos para su amiga Leticia. En nombre de su mamá le va a dar la bendición. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando una mamá le da la bendición ahora a su hijo. En nombre de su mamá, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Eso. Estas son las bendiciones. Tuvo la oportunidad de bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora también, nosotros como hijos, tenemos que darle la bendición a nuestros papás. Y también como iglesia, tenemos que bendecir a nuestros pastores. Amén. Adelante, Monseñor, ¿qué hay dentro? O ella. A ver, que nos saca ella, que nos saca ella. Donde no había nada, fíjate el regalote que te llevas cuando tu mamá te daba la bendición. ¿La volteamos? ¿Enseñamos al público? Nuestra Madre Santísima. Fuerte los aplausos para ella. Muy bien. Esta es la importancia de la bendición de los papás hacia los hijos. Pero también de los hijos hacia los papás. Amén. Fuerte los aplausos para Monseñor. Fuerte los aplausos para Doña Leti. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Y ahora sí, damas y caballeros, les invito a que nos pongamos de pie. Ahora sí, voltea a ver a la persona que tienes al lado y dile, tú pensarás que loco estoy por lo que yo voy a decir. Pero no hay duda y no es locura, camino firme y sin frenar. Bienvenidos, problemas, angustias y miedos, dificultades, penas, tristezas y carencias. Solo no estoy, me he revestido de la armadura de Cristo el Señor. Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero, yo soy un guerrero. Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero, yo soy un guerrero. Eso, pónganse de pie, vamos a hacer este canto dedicado para Monseñor. Hermanos que están allá atrás, de familia que nos podemos acercar. Ahorita se va a acercar nuestro señor obispo aquí, vamos a bailar con él también, vamos a alabar a nuestro señor. Camañón por acá, Monseñor delante de la mesa. Y aquí vienen mis hermanos de familia eucarística. Hermanos misioneros, camañón por acá, acérquense, acérquense, acérquense. Vamos a hacer este siguiente canto, esa siguiente alabanza. Suéltala, DJ, por favor. Manitas arriba, eso. Arriba las manos, arriba las manos. Manitas arriba, dile al ganado, dile. Tú pensarás que loco estoy, por lo que yo voy a decir. Pero no hay duda, pero no hay duda. Y no es locura, camino firme y sin frenar. Bienvenidos, problemas, angustias y miedos. Difficultades, penas, tristezas y carencias. Solo no estoy, bien revestido, de la armadura de Cristo en Señor. Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero. Yo soy un guerrero de la acelerad. Yo soy un guerrero. 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 Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero, que viene como el jugo protector, el alumno y la oración, que viene como el jugo protector, la confesión y la comunión. Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero, yo soy un guerrero, que viene como el jugo protector, la palabra del Señor, que viene como el jugo protector, la alabanza y la oración. Dile al lado, tienes que creerlo, no es un invento, es el alborismo que Cristo dejó. Ahora sí, acérquense, 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 con las manos arriba, todos ahí, a la izquierda y a la izquierda, vamos arriba porque viene una sorpresa para ustedes. Arriba, matando, matando, arriba, arriba. Ahora vamos vuelta encima, vuelta encima. De otro lado, de otro lado, de otro lado. Ahora saltando para él, para él el honor y la gloria. Arriba, 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 arriba. Y un grito, joven. ¡Tú pensarás que loco estoy por lo que yo voy a decir. Pero no hay duda y no hay locura Camino fin y sin ver nada Bienvenidos, proyectos, angustias, indígenas Difíciles, penas, princesas y carencias Solo donde estoy me revestido De la armadura de Cristo el Señor Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero 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 Yo soy un guerrero Que tiene como el jugo protector El ayuno y la oración Que tiene como el jugo protector La confesión y la comunión Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero yo soy un guerrero yo soy un guerrero yo soy un guerrero otro paso para todos antes levanten las manos sin cerramenta sin rotar la necesidad del mundo quien antes de estar en los de la iglesia pensábamos que estar en la iglesia era demasiado aburrido me incluyo me anoto yo decía no, si eso es para los que están siempre tristes para eso es para los amargados eso es para los tristes pero quien está de acuerdo en estar en la iglesia estar con el señor es una verdadera fecha y hoy estamos gozándonos en esa fiesta en esa alegría amén vamos a hacer el siguiente me ayudan como el señor vamos a hacer el siguiente pasito dice fiesta, fiesta, fiesta fiesta en el señor fiesta, fiesta, fiesta fiesta en el señor vengan todos a la fiesta vengan todos y vamos a ir llamando a todos para que se vayan integrando a esta hermosa iglesia que aquí está nuestro pastor nuestro obispo que alegría que alegría que esté con nosotros que conviva con nosotros que alabe que dance con nosotros amén esta es familia eucarística su grupo su comunidad fuerte aplauso para mi señor nada más me dijeron que un carro por ahí se quedó con sus intermitentes por ahí si alguien le quiere echar un ojo ok para todos ustedes la fiesta en el señor ah no antes espérame nada más cuando yo les diga arriquitiquitiquitiquití vamos a hacer un movimiento así arriquitiquitiquitiquití un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres uh ¿sabe, vale? si alguien le da calambre no importa a mí también me va a dar peyote peyote un peyote un carro peyote ese que dejó prendidas sus intermitentes ok si alguien trae un peyote suelta DJ manitas arriba eso arriba arriba de un lado al otro ahora sí con movimiento los que tengan los que no pues movemos todo el cuerpo eso venga Santi fiesta, fiesta, fiesta fiesta en el señor fiesta, fiesta fiesta, fiesta fiesta en el señor fiesta, fiesta, fiesta fiesta en el señor fiesta, fiesta, fiesta 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 venga todos a la fiesta venga todos a gozar venga todos a la fiesta vamos todos a disfrutar aplaudiendo aplaudiendo zapateando zapateando chiflando chiflando gritando gritando Haciendo bulla, Cristo Rey Haciendo bulla, Cristo Rey Vengan todos a la fiesta Vengan todos a gozar Vengan todos a la fiesta Orando, orando Alabando, alabando Exaltando, exaltando Glorificando, al de al lado Bendiciendo, bendiciendo Vengan todos a la fiesta Vengan todos a gozar Vengan todos a la fiesta Engalanando, engalanando Manejando, manejando Llegando, llegando Saludando, saludando Comiendo, comiendo Y arriquití Vengan todos a la fiesta Vengan todos a gozar Vengan todos a la fiesta Vamos todos a disfrutar Girando, girando Rodando, rodando Abrazando, abrazando Bailando, bailando Bailando Riendo Riendo Dice el Señor Jesús Que si no se hacen como niños No entrarán en el reino de los cielos Amén Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta en el Señor Venga todos a la fiesta Vengan todos a gozar Vengan todos a la fiesta Vamos todos a disfrutar Orando Orando Alabando Alabando Exaltando Exaltando Glorificando Glorificando Bendiciendo Bendiciendo Y arriquití Vengan todos a la fiesta Vengan todos a gozar Vengan todos a la fiesta Aplaudiendo Aplaudiendo Zapateando Zapateando Chiflando Chiflando Gritando 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 Y haciendo bulla Cristo Rey Y haciendo bulla Piesta, fiesta, fiesta Fiesta del Señor Piesta, fiesta, fiesta Fiesta del Señor Cambio de brazo Cambio de brazo Cambio de brazo Cambio de pareja Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta en el Señor Fiesta, fiesta, fiesta Fiesta en el Señor ¡Vamos a la radio! ¡Eso! ¡Palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Bien! Aperte los aplausos para el Señor Jesús Él es una verdadera fiesta ¡Amén! Y es lo que acabamos de hacer ahorita Una verdadera fiesta Como decía mi hermano Marco Sin necesidad de alcohol Ni estarse metiendo cosas Estamos en una verdadera alegría En un verdadero gozo ¡Amén! Fuertes los aplausos para papá Jesús Fuertes los aplausos para Él Ahí es donde están Yo les pido que ahí es donde están Nos vamos ya casi cerrando Y ya vamos como el avión Ya vamos a entrar Inhalamos Y hay que escucharlo Exhalamos Inhalamos Exhalamos Inhalamos Exhalamos Pancho Mantera Pancho 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 Inhalamos Dios Eso Ahora a ver Fíjense Fíjense En un segundo Inhalamos Jesús Jesús En la era Ya como que ya se despistaba Inhalamos Espíritu Eso 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 Inhalamos María María Ay no se está bien listos Monseñores Perdón Inhalamos Chavito Ok Un aplauso para todos ustedes No se vayan Vamos a hacer Este último cantito Que se evita Cabra con nuestro corazón En este momento Vamos a abrirlo Vamos a pedir al Señor Jesús Que envíe Su Santo Espíritu Sobre nosotros A través de este canto Me interpreta Mi hermana Fanny Pedrosa Nuevamente Un fuerte aplauso Para ella Que a través de este canto Recibimos Y pedimos La unción La gracia Del Espíritu Santo Para ella casi Encerrarme ¿Ya se quieren ir? No Ah bueno Ahorita entonces Solta platicamos ¿Vale? Sale, vale Manny si quieres más Para acá Para que no haces mucho calor Ahí estás bien Aquí estás bien Ok Un fuerte aplauso Para mi hermana Manny Entonces se la rica Bien Para todos ustedes Bendito Espíritu Manny Bendito Espíritu Bendito Espíritu Bendito Espíritu Bendito Espíritu Santo para nuestra vida, para cada día de nuestra vida que necesita de él. Hermano, hermana, te invito a que abres tu corazón al Espíritu Santo y le pidas aquello que más da a él. Bendito Espíritu, bendito Espíritu. Bendito Espíritu, bendito Espíritu, bendito Espíritu. Dile, ven. Bendito Espíritu, bendito Espíritu. 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 ¿Quiénes ya fueron a la misa? Levanten su mano Luego luego se ve que ya fueron a la misa ¿Sí? Porque tampoco nos enseñó Cuando no vamos a la misa siempre andamos carisma Pues siempre andamos Y cuando venimos a la misa Miren qué tal Como leones ronjientes ¿Ok? Este cantito se llama Me siento tan feliz ¿Quién está feliz el día de hoy? Levanten su mano ¿Quién está feliz el día de hoy? ¡Uh! Me siento tan feliz Vamos a gritarle a todo México A todo Cojopan A todo Oaxaca A todas nuestras diócesis Que podemos sentirnos felices En la presencia de Cristo Jesús ¿Amén? Bien Suéltala Dígame La Eucaristía Ayer, hoy y siempre Será la puerta de la eterna De todo el cristiano Chasquilo Chasquilo Me siento tan feliz Me siento tan feliz Porque a la Eucaristía Hoy lo pude asistir Me siento tan feliz Me siento tan feliz Porque a la Eucaristía Hoy lo pude asistir ¡Saltando! Eso 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 Arriba 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 Ahora cruza Ahora cruza ¡Eso! 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 Hoy, 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 hoy Me siento tan feliz Me siento tan feliz Porque a la Eucaristía Hoy lo pude asistir Me siento tan feliz Me siento tan feliz Me siento tan feliz Porque a la Eucaristía Hoy lo pude asistir ¡Venga! ¡Eso! 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 Me siento tan feliz La Fasa de hermana Porque él estaba enojado Hoy le dije Me siento tan feliz Me siento tan feliz La Fasa de hermano Porque él estaba enojado Hoy le dije ¡Venga! ¡Venga! ¡Marcha more! ¡Marcha more! Con suelva Con suelva ¡Arriba! Arriba 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 ¡Arriba! ¡Dice! ¡Voy, voy, 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 voy! Me siento tan feliz, me siento tan feliz Porque el cuerpo y la sangre de Jesucristo hoy recibí Me siento tan feliz, me siento tan feliz Porque el cuerpo y la sangre de Jesucristo hoy recibí ¡Adiós! ¡Eso! ¡Eso! Ya voy a mandar los restanques de autígeno, no se preocupen Hoy, 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 hoy Me siento tan feliz, me siento tan feliz La bendición de Dios hoy yo pude recibir Me siento tan feliz, me siento tan feliz La bendición de Dios hoy yo pude recibir Venga, con las palmas arriba, arriba, arriba Así que piensa un poquito otra vez Un poquito Vamos a orientar, yo estoy feliz, ¿vale? Que me escuchen toda nuestra diócesis Todo va a pasar Todo el mundo Venga, saltando, saltando, saltando Para él, el honor, el honor y la gloria A él, a él, a él, a él Yo estoy feliz, yo estoy feliz Y no se oye No se oye Más fuerte Que lo escuchen todo, Oaxaca Que lo escuchen todo, Oaxaca Que lo escuchen todo, México 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 Eso, de ti Fuertes los aplausos para todos ustedes ¡Uh! Voy a hacer el siguiente cantito Ahí no se muevan Ya, 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 es de aclaración Se los prometo Finalamos Paso a pasito, bebé Ya estamos preparando el videoclip Paso a pasito, bebé ¿Cuál? ¿Pasito, bebé? ¿Pasito, bebé? ¿Pasito, bebé? ¿Quieren pasito, bebé? ¿Si nos permiten enseñar pasito, bebé? Ok Nada más vamos a hacer un cantito Y le voy a echar un pasito, bebé Por favor, dime si me vayas a buscar un pasito, bebé Nada más vamos a hacer un maravilloso de ese niño Y quiero dedicar este canto Para tres personas especiales Que el día de hoy sí que nos están acompañando espiritualmente Para nuestros fundadores Que ellos sean como unos auténticos niños Y quiero que le den un fuerte carozo aplauso Al Padre Cojo Que se les está intercediendo por nosotros Siempre ha intercedido por ese suelo Por ese suelo Por ese suelo Al Padre David Maldonado Un fuerte aplauso para él también Padre David Maldonado Padre Luis Martínez Padre Luis Martínez Y desde luego también El Padre Eliberto González Un fuerte aplauso para el Padre Eliberto González Y otro niño que, por Dios, nos ha mandado también En el camino de la familia localística Ese niño que está comiendo en la mesa de allá Y me ha pedido a plaza de Marlon Padre Luis Martínez Lejamos cuando lo han echado en la morida ¿Qué puedo hacer? Y bueno, pues Otro gran niño que nos ha mandado Que hoy nos está hablando de bien De humildad De alegría De desesperanza De gozo De paz De amor Un señor Dice entonces En este mundo Repite después de mi En este mundo No hay nada más motivante E impactante Que ser como niños En este mundo No hay nada más motivante E impactante Que ser como niños ¿Vale? Es más cuando digan que ser como niños A que tiene salado No se vale jalar de los cabellos Porque les digan como niños Hazle jalar con el cabello Nada de eso ¿Vale? Y antes de despedirnos Quiero agradecer Primero que nada A mi novia, la del vestido rojo Que está ya en su casa Se quedó ya en su casa Probablemente no se está viendo Porque creo que estamos en general Y luego le hemos volteado Mucha gente tiene novia Ok Suéltala DJ Lo maravilloso de esta pina Para todos ustedes Y para mis amigos Cuidado Manillas arriba Eso Vamos a ir al final Como cuando eran con niños Cosas maravillosas Solo recuerden Esa bonita infancia Que no quisiera volver a ser un niño No hay Dios A través de ese canto Vamos a hacer un niño Dice Creer elegantes volantes Y creerlo de verdad Y creerlo de verdad Tener un amigo imaginario Tener un amigo imaginario Y con él platicar Y con él platicar Jugar bajo la lluvia Jugar bajo la lluvia Y poderme mojar Y poderme mojar Trabajar con pintura Trabajar con pintura Y poderme ensuciar Y poderme ensuciar En este mundo En este mundo No hay nada más motivante Nada más motivante E impactante E impactante Que ser como niños Que ser como niños En este mundo En este mundo No hay nada más motivante Nada más motivante E impactante E impactante Y ser como niños Y ser como niños Saludando a un amigo Hacer miles de amigos Sin tenernos que presentar Sin tenernos que presentar Hacer que hacer en casa Hacer que hacer en casa Sin tenerme que obligar Sin tenerme que obligar Confiar en mis papás Confiar en mis papás Sin tenerme que preocupar Sin tenerme que preocupar Porque ellos me alimentan Porque ellos me alimentan Y siempre me protegerán Ahí está la muestra Me protegerán En este mundo En este mundo No hay nada más motivante Más motivante E impactante Que ser como niños Que ser como niños En este mundo En este mundo No hay nada más motivante Nada más motivante E impactante E impactante Que ser como niños Que ser como niños Juntamos nuestras manitas Y vamos a pedir Por todos esos niños Que el día de hoy Te pedimos papá Por todos los niños Que el día de hoy No tienen que comer Por aquellos niños Que no tienen paz Por aquellos niños De Ucrania Por aquellos niños Que viven la guerra Te pedimos por todos ellos Amado Señor Para que pongas paz En sus vidas Paz en su corazón Amén Poderme enojar Poderme enojar Y fácilmente contentar Y fácilmente contentar Poderme pelear Poderme pelear Y fácilmente perdonar Y fácilmente perdonar Tener plena inocencia Tener plena inocencia Y mi mirada angélica Y mi mirada angélica Un corazón limpio Un corazón limpio Para poder amar Para poder amar En este mundo En este mundo No hay nada más motivante Nada más motivante E impactante E impactante Que ser como niños En este mundo En este mundo No hay nada más motivante Nada más motivante E impactante E impactante De ser como niños No hay nada más motivante Un cuantos aplausos Un cuantos aplausos Un cuantos niños Que se sabe en el día de hoy Y para esos tres, cuatro niños Están con nosotros Vayan en el cielo Pidiendo por nosotros Un placer Y lo que nosotros Nada más Dije un gran Y se me olvidó El otro país Que está en guerra Rusia ¿Verdad? Rusia Ya iba yo a decir francés Ya ven Y tal vez mi mamá Dijo cuando yo nací Ay, como no fueron gemelos Pobre mi mamá Ahora sí Este niño ¿Ya tienes el pasito del bebé? Ok Dice San Pablo Que tenemos que hacernos ¿Verdad? Como comportarnos Como niños Recién nacidos Para ir creciendo en espíritu Amén Y de aquí se deriva este canto Que se llama El pasito del bebé Ah, aquí está el bebé El tamaño del bebé Este es el motivo Por el cual es que Llegamos el canto Se lo presento a un señor Es el bebé Así es que nos va a saludar Vente, garita Papoyas San Marita Ya está, DJ ¿Ya lo canto? Suelta a la DJ Para todos ustedes La pública Del bebé Adelante Paso, pasito, bebé Atrás Paso, pasito, bebé Espera tu esperita Toma tus pasitos Paso, pasito, bebé Paso, pasito, bebé Paso, pasito, bebé Venga, ahora con una pareja Una parejita Una parejita Lo que no sonido Así sonido Directo, directo Desplora el mundo Solo para guinar Fede una boca a otro lado Dame una malta pista Cortecita Fica tu mirada Fica tu mirada Fica tu mirada Mira a mis ojos No te distraigas Poco, poquito Avanzale hasta así Mira a mis ojos No te distraigas Agazo Agazo Avanzale hasta así Camina adelante Y hacia atrás Camina adelante Y agachadito Camina adelante Y hacia atrás Camina adelante Y agachadito Paso, pasito, bebé Paso, pasito, bebé Venga, eso No te distraigas Venga Camina adelante Camina adelante Y hacia atrás Camina adelante Y agachadito Camina adelante Y hacia atrás Camina adelante Y agachadito Paso, pasito, bebé 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 Venga Con tu pareja Con tu pareja Eso, eso, eso Eso, eso Venga Voltecita, voltecita Voltecita, voltecita Voltecita Al otro lado Debo te bajo Eso Súbele, súbele Hay lugares Venga Paso, pasito, bebé Paso, pasito, bebé Paso, pasito, bebé Espira tu pielita Dóna tus brazitos Paso, pasito, bebé Paso, pasito, bebé Paso, pasito, bebé Espira tu pielita Dóna tus brazitos Paso, pasito, bebé Un aplauso para usted prometo que ya con esto nos vamos ya le alabamos a papá Dios, a Jesús ahora vamos a hacer otra vez el canto mamita María, que les parece saquen su rosario imaginario nuestra alma poderosa que tenemos los hermanos católicos rosario 1, rosario 2 dos rosarios dice el cantito con el señor al rezar el rosario a María me encontré y le pedí que me dijera como pueda agradarle a él y ella me respondió vamos a ver que nos responde lo que ella vaya diciendo vamos a ir haciendo ¿estamos de acuerdo? aunque no estén de acuerdo así va a ser ¿sale? por favor DJ echa el rola, dejé a mí en mi pueblo venga, con el toma me agarré me agarré el borrillo María, María, que es no es nada más dejarme estar el rosario a María me encontré y le pedí que me diga como pueda agradarle a él y ella me descubrió dándole un abrazo vamos a repetir cinco abrazos cinco abrazos espérame, espérame, espérame espérame, espérame, mi DJ ah, no, no, el DJ perdón, espérame, ya ¿eh? ¿qué? ¿se puede comentar? espérame una U para mí no, 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 es cierto ok, ya, ya vamos vamos, ya vamos hay un seguro que es que era de práctica era de práctica bueno ya ya hasta la misma muerte tiene solución y eso no lo mostró nuestro señor Jesús hasta la misma muerte tiene solución un fuerte aplauso para él ok ya con ese petito ya nos despedimos porque ya la tarde ya se cansó ya quiere ir a dormir igual que muchos de nosotros ya quiere ir a descansar ok me dices TK cuando ya esté falta la tigre ahora sí falta el rol venga ahora sí con el sol más arriba eso adevo ese seguro pues tiene todas las ventajas dice al rezar el rosario a María me encontré y le pedí que te dice y ella me respondió vamos a repartir cinco abrazos cinco abrazos cinco abrazos una cantata una cantata para crear todo de aquí a la ciudad es una cantata oh la 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 oh la 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 oh la la oh la 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 oh la 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 ahí es nuestra madre al rezar el rosario a María a mi José que te dice que me hiciera como puedo agradarle a él y ella me respondió haciéndolo reír a él vamos a hacer cosquillas a siete personas a los peritos cosquillas que se repite las maneras de la cara tiene verdad que se repite Jesús y María son mi alegría Jesús y María son mi alegría juntamos nuestros hermanos y el ángel del Señor le dice Dios te salve María llena a él de gracia el Señor es contigo bendita eres el tesoro a los tres y bendito es el fruto de tu vientre al rezar el rosario a María me encontré que me dijera como puedo agradarle a él y ella me respondió dando los riscos con él rápido a mí 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 ah 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 no es nada ah a y ella ¡Vamos, vamos, vamos! Un poema para Monseñor, exclusivamente para él. ¿Me puede poner la música? Sí, a ver si puedes. Este poema es dedicado especialmente para Monseñor en esta tarde. Vete, chatillín, veas de aquí, amarita, camayú para acá. ¿Puedes poner la música mejor? Queremos recordar hoy a Vicente Fernández. ¿Puedes recordar hoy a Vicente Fernández? No, no es cierto. Dale, ahora sí. Damas y caballeros, pueden para nuestro señor obispo. ¿Está bien, chatillín? ¿Está bien, chatillín? Él es mi amigo chatillín. Un fuerte aplauso para mi amigo chatillín. que desde los 3 años empezó a hacer playasos a María dame un abrazo para su María dame esto para Monseñor no sabe cómo se llama la señal es del cielo para arriba para Monseñor este cubo bueno, no sé qué le pasó a la tablet es que nos costó 15 pesos también vamos a hacer así para Monseñor este cubo del cielo cayó un puto del suelo nació una puto Monseñor nos llevamos en nuestro corazón cuáles aplausos para Monseñor cuáles aplausos para él muchas gracias Monseñor no sé si quiere hablar unas últimas palabras de la despedida después de que se lo entiendo a Monseñor se le dio si se le dio muchas gracias por este momento tan feliz tan vivo propio del misterio que celebramos la vida nueva en el Señor la tienen, la veo, la percibo eso es una bendición que sean hombres y mujeres de fe que estén experimentando la fuerza del Evangelio que es la vida en comunidad Dios se ha manifestado y ha salvado no de manera individual aislada sino como pueblo la iglesia es pueblo la iglesia es pueblo de Dios la salvación se experimenta así en el amor el amor no se puede vivir de manera individual sino solo votándose ese es el ser de Dios que nos ha dado lo poseemos lo tenemos y lo tenemos que llevar y compartir donde más haya falta haga falta entonces felicidades feliz Pascua a todos ustedes yo sé lo que significó este convivio trabajo tiempo recursos traer aquí todo este equipo grande ¿verdad? muy profesional pero también mucho trabajo su trabajo también de cocina nos han pues prácticamente alimentado muy bien de verdad muchas gracias por todo a cada uno de ustedes como grupo al Padre Israel al Padre Abel que estuvieron aquí a los que estuvieron aquí obviamente y a ustedes payasitos del amor ¿verdad? a cada uno de ustedes Dios les bendiga les llevo hoy en relación de la misa última del día que tenga por sus intenciones por sus necesidades como grupo como familias y de manera personal Dios sabe la gracia que cada uno de ustedes necesite que Él se las conceda hoy en este día muchas gracias les doy la bendición si la reciben la aceptan Padre bueno y misericordioso bendice a estos hijos hijas tuyos tuyas que bien conoces así le llevará a buen término sus proyectos sus metas sus anhelos sobre todo como grupo que sigan conociéndote amándote siguiéndote transmitiéndote también la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén viva Cristo resucitado ¡Eviva! Cuarta los aplausos Cuarta los aplausos ¡Eviva! 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 Cuarta los aplausos Y nunca he estado sola, los tuyos ya me aman, me lo dejo, y si con el mío no estoy aquí, es porque tengo su corazón en nuestro sol. Y nunca he estado sola, los tuyos ya me aman, me lo dejo, y si ves perdón y no vencer, es porque tengo entregado todo, el reconocido que será quien tiene poder. Quienes gusten ya podemos ir apoyando a levantar las cosas, quienes ya nos pueden ir apoyando, los que no con calma, tómense la foto, hay que aprovechar. Nada más dice este, Monseñor que son de a 20 pesos las fotos, por favor. Por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho de cielo una voz. Monseñor que son de a 20 pesos las fotos, por decir que escucho de cielo una voz, y si con el mío no estoy aquí, es porque tengo su corazón en nuestro sol, y si con el mío no estoy aquí, es porque tengo su corazón en nuestro sol. Gracias. 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 Gracias por ver el video.